Primero de enero vamos a comer osechi, como muy grande tapa, bonita, muchas comidas hay y como camarón, carne, vegetales, muchas, muchas, todo tiene significado para salud, para mucho dinero, mucha familia, todo tiene significado comida. Ya sea a través de las comidas, los trajes, el arte o los encuentros familiares, cada cultura asigna siempre significados propios a esta época del año. En Latinoamérica, la colonización europea trajo el cristianismo y su influencia ha repercutido en los festejos de cada uno de sus países. Hay festividades que son muy similares pero cambian los nombres, por ejemplo tenemos las pastorelas mexicanas, las posadas costarricenses o la festividad de los reisados en Brasil, que son festividades que se hacen antes del 24 de diciembre donde igual hay cánticos, hay baile, hay música, se reúne la familia, van de casa en casa, hay diferentes tradiciones también culinarias que reúnen a esta festividad anterior a la Navidad, sencillamente cambian los trajes, cambian los personajes, cambia la música. Las comidas, por ejemplo, son una parte esencial del fin de año en Corea, donde su celebración se realiza a finales de enero y es conocida como Soenal o Nuevo Año Lunar, un poco después del solsticio de invierno que rige el calendario occidental. Para la comida nosotros acostumbramos a hacer pequeñas pizzas coreanas, entonces parte de la tradición es reunirnos para prepararlas con diferentes ingredientes y de esta forma festejar el Año Nuevo. Como parte de la tradición coreana se practica el juego yut o yut nori, una forma de competir sanamente realizada sobre todo entre familias. Para la celebración del Año Nuevo Lunar nosotros jugamos yut nori. Tenemos cuatro palos y debemos lanzarlos sobre una superficie como si fueran dados. Dependiendo de la colocación de estos palos, así podemos avanzar. Al final el equipo que logre pasar sus fichas alrededor de todo el tablero es el ganador. Tanto el yut nori como la diversidad de tradiciones humanas creadas a partir de los ciclos del sol y la luna son juegos que nos permiten compartir los significados que le damos al mundo en esta época. Un intercambio sin fronteras, pero que inicia para nosotros en Costa Rica. A mí me gusta más Costa Rica, Navidad, más bonito, más lindas cosas, pero muy diferente cuando Navidad, pero muy calor, no frío. Sí, eso es muy diferente para mí.